Miren apostado, en el Politécnico Vicente Aquilino Santos se encuentra nuestro corresponsal Arismendi la Antigua para presentarnos todos los detalles acerca del inicio, el esperado inicio del año escolar. Buenos días, Arismendi. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente en esta ocasión me encuentro en el Politécnico Vicente Aquilino Santos donde ya en tan solo minutos se le dará el acto de apertura al año escolar de manera semi-presencial y para que nos hable más detalladamente de esto vamos a hablar con la directora regional de Educación 07, la licenciada Guadalupe Bruno de Durán. Lupe, ¿cuáles son las expectativas ya de este inicio de año escolar? Bien, tenemos muchas expectativas. La primera es, y la mayor, ¿verdad? El reencuentro con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros docentes, de un contacto directo ya cara a cara con lo que es toda la comunidad educativa. Esperamos que este sea un año lleno de éxito, de grandes bendiciones y que podamos nosotros seguir o continuar con el proceso educativo a pesar de que estamos viviendo todavía momentos difíciles, pero que sabemos, porque somos personas resilientes, sabemos sobrellevar cualquier situación que pueda sobrevenir. Hasta ahora, ¿la expectativa que han visto la acogida de los estudiantes? Bueno, vemos nosotros como todos los padres y los estudiantes, hoy siendo el primer día de clase, están aquí presentes. Y eso es para nosotros un gran éxito. Muchísimas gracias. También tenemos por acá al director del Distrito Educativo 06. Dionisio, cuéntanos cómo los centros educativos del Distrito Educativo, muchas denuncias, algunos no se encuentran en estado apto para la docencia presencial. ¿Qué mecanismo se va a implementar en estos centros? Sí, nosotros estamos sumamente emocionados con este inicio hoy, día 20. Los centros, todos van a ser intervenidos y lo tendremos en óptimas condiciones antes del mes de diciembre. Y, por ejemplo, la respuesta del estudiantado hasta ahora, ¿cómo se llama? Bueno, podemos ver aquí casi un 100% del estudiantado. Me imagino que esto mismo está ocurriendo en los centros educativos. ¿Qué ha pasado con la entrega de útiles? ¿Se ha denunciado en algunos centros como un poco de retraso? Nosotros cumplimos 100%, todos los directores ya entregaron su utilería y los estudiantes ya están con sus informes. Bien, muchísimas gracias. Ahí pueden observar parte de lo que se está viviendo en la mañana de este lunes en este centro educativo donde ya las autoridades van a dar inicio a este nuevo año escolar de manera semipresencial. Luego ya de varios años, de un largo tiempo, perdón, de pandemia, los estudiantes se veían ausentados, se tuvo que adoptar la modalidad a distancia y ya en el día de hoy los estudiantes vuelven a las aulas. Es toda la información que yo tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.